Suena lo de City, Ape Shield, nos vamos a romper todos aquí, hoy nos movimos aquí, ¿estamos? Más alto, ¿estamos? ¿Estamos? Vengan, vengan, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí, suéltalos ese. Oye, City. Pueden llevarme un chimpato si quiero, porque si soy el que lo llevo, si me vengan, tú me hiciste la deuda, me gustaría hacer lo mismo, tú lindas, pero si estás apuñado en el bello, no soy bongos. ¡Tú, bongos! No puedes, tú, no trabajes, primero. ¡Estamos tú, chiquita, sin peligro, a nadie! ¡Vamos, chiquita, pero todos son el 11! ¡Vamos, chiquita, necesitas! Más alto, igual a que llevo un picante tan grande, que está la fría de la cita, es chiquita, es chiquita. ¡Un momento! ¡Tenemos un soñado! ¡Vamos, chiquita, exhaló! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Me cojo el alma! ¡Me encanta mi empleo! ¡Roto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Estoy tan roto! ¡Pros entonces ahora no me 상illo de mi foto! Y no sin más ¿Por qué es tan complicado? Me borracha los ojos Nos vamos señores, ¡arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hasta el año que viene, les amo!